... ...una jornada de recuerdo en la que siempre queremos que Alcañiz no olvide lo que ha sido su trayectoria con el circuito urbano... ...no hay que perder esa memoria, Alcañiz es una ciudad de carrera, es una ciudad del motor... ...como ya bien indica el nombre de la nueva instalación que tenemos en Alcañiz... ...y lógicamente no queremos que se pierda esa magia que tuvo Alcañiz siempre... ...que a los antiguos se les ponga piel de gallina cada vez que hacemos algún acto de estos... ...y que la gente joven que no tuvo la suerte de vivir el premio ciudad de Alcañiz... ...sepa que aquí ha existido todo esto y que es una parte de la historia de la ciudad. Es un evento muy importante para la ciudad de Alcañiz... ...un evento en el que todos los alcañizanos pues lo vivimos con mucha pasión... ...con mucho arraigo, es algo nuestro ya, lo llamamos gasolina a las venas... ...como decía esta mañana la inauguración del Congreso de Fotografía... ...y la verdad es que para Alcañiz esto es vida, para Alcañiz esto es pues... ...algo que no se puede describir porque lo hemos vivido todos desde muy pequeños... ...y la verdad es que lo llevamos en la sangre como decía. Bueno, muchos recuerdos y la verdad es que esta mañana estaba en la cama... ...he escuchado un coche de carreras y me he levantado de un salto... ...es algo que no lo podemos evitar los que somos de aquí. Bueno, ahora ya solo tengo dos coches clásicos... ...ya no tengo coches de carreras y bueno, es un motivo para poderlos disfrutar... ...para sacarlos y para compartir pues sobre todo recuerdos. Esto es un Mini 1300, lo compramos casi de rebote por afición de mi padre... ...y la verdad que sin quererlo en el urbano era la afición de todo chiquillo de entonces... ...tener un coche de carreras y correr en el urbano. Tú estás toda la vida con ellos, o sea, peleas con ellos, luchas con ellos... ...y yo me puedo dar un privilegio, hoy mucha gente de aquí... ...pues que hemos corrido en el urbano y hemos corrido en Motorland... ...y me siento un privilegiado como mucha gente de aquí que hemos estado con ellos. Es una ilusión ver cómo la gente dedica su tiempo y su dinero... ...porque todo cuesta mucho dinero a la hora de restaurar vehículos... ...que en algunos estaban casi olvidados, otros pues bueno, que hay que mantenerlos... ...porque muchos, por bien que los tengan siempre exigen un mantenimiento... ...y ves el ilusión que tiene la gente por mantener lo que ha sido su historia... ...su parte de historia dentro de las carreras... ...y como bien decías, la joya de la corona en el día de hoy... ...es ese BMW 2002 Ti que tuvo Pierre Casán... ...que ahora está restaurado y que sin duda alguna tiene que ser una parte importante... ...como recuerdo a ese piloto que aunque no era alcañizano... ...se sentía como un alcañizano más, porque estuvo corriendo muchísimas ediciones en Alcañiz... ...tiene un palmarés muy importante y desde luego que merecía ese homenaje... ...desaparecido ya a él, pero bueno, también le hemos suerte de estar acompañado por su familia. Y una condición puso Pierre Casán, pues que a él le gustaba que se quedara en Alcañiz... ...porque en Alcañiz siempre había estado muy bien acogido... ...se lo había pasado pipa en Alcañiz... ...y cuando encontró comprero para su coche para quedarse en Alcañiz... ...pues rápidamente nos hizo tratos y tal... ...nos lo subimos al taller y lo tuvimos que desmontar entero por completo... ...y empezó una restauración minuciosa... ...tengo que decir que era un coche radical de correr... ...entonces, claro, ni ventanillas, ni cristales, golpes por la carrocería... ...no llevaba alternador, lo típico de un coche de carreras... ...y Juan Carlos se lo ha querido dejar un poquito pues para hacerlo histórico de competición... ...y poder robar con la calle por él... ...y claro, tuvimos que buscar pues molduras, cristalitos... ...todo lo que lleva un coche de calle... ...para que siga siendo el coche de Pierre Casán de competición... ...pero para poder ir por la calle. Sí, pues la verdad que ha sido increíble y una historia bastante larga... ...porque desde pequeño tenía la ilusión de... ...desde que veía las carreras en el corcho en casa de mis abuelos... ...los coches pasar, este coche concretamente... ...también lo veíamos pasar en el Campeonato de España de Clásicos Deportivos... ...y tenía una ilusión y un día surgió la oportunidad mirando en internet... ...vió el coche de Pierre y resulta que estaba aquí en Alcañiz... ...pero cuando fui a preguntar al taller... ...pues se lo había llevado Pierre otra vez a su casa, ¿no?... ...a Tarragona y a través de contactos que tiene Ángel lo localicé... ...y bueno, lo tenía en venta y llegamos a un acuerdo... ...pero bueno, al final tuvimos que hacer una restauración total... ...integral del coche con Ángel Pepinero... ...hemos estado prácticamente cuatro años trabajando en este coche... ...y ahora podéis ver el resultado, ¿no?... ...y un sueño cumplido, ¿no?... ...muy bien, muy bien, muy, muy emocionada... ...sí, sí, sí, emocionada, sí... ...he bien de ver todos los coches otra vez... ...y he sacudido, con todos los recuerdos... ...no, muy bien, muy bien, precioso... ...está como nuevo, está muy bien restaurado... ...está como antes, muy bien, sí... ...era su deseo que se quedara en Alcañiz... ...sí, sí, sí... ...estaba muy feliz cuando la he vendido al alcalde... ...que estaba por aquí... ...porque Alcañiz es algo especial... ...en toda su vida, en casa también, todas las copas... ...con las fotos, sí, muy bien... ...este por ejemplo, es un coche que lo veíamos todos de pequeño... ...la Barqueta Danone, el coche de Vic... ...que es el que le llamábamos así, cuando éramos chavales... ...y la verdad es que es una alegría... ...pues que Alcañizanos, que quieran seguir esta tradición... ...y que pues que con su propio capital inviertan en eso... ...pues es un valor para la ciudad y para el Bajo Aragón... ...lo tanto muy satisfecho, la verdad que muy contentos... ...de cómo está la jornada... ...que la vamos a conectar con el paseo por el circuito urbano... ...que es algo que están esperando mucho la gente... ...sobre todo los que han tenido la oportunidad de correr en el trazado... ...porque es un recuerdo de lo que fue esa historia del club. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!